¿Qué haces aquí? ¿Y tú? ¿Hacéis todo pensado, Samuel? Marina, quédate, por favor. No quiero que te quedes por mí. Quiero que lo hagas por ti. Samuel, has visto con mi mirada a la gente. Yo que no tengo nada. Nadie. Todos me odian con razón. Yo no te odio. No es por falta de ganas, pero es que no puedo. Y estoy seguro de que si yo te he perdonado después de lo que me has hecho, el resto también puede. No veo la forma. Pues huyéndolo. Huyéndolo es la forma. Y menos después de haber chantajeado a todos los tuyos. Y después de haber tirado tu futuro a la basura por largarte con alguien que no conoces de nada. por favor, no hagas algo de lo que te vayas a arrepentir el resto de tu vida. Por favor. No. 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 No.